Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías en el resto de mis días Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Parecías nerviosa, vestidito rosa Para mí una diosa de risa contagiosa Linda dime tu nombre, quiero ser tu hombre Aunque sea una noche Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías en el resto de mis días Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías en el resto de mis días Amé como sonreías en el resto de mis días ¡Gracias! ¡Gracias!